El Hit Parade del Bebé llega a ti, gracias a Atlántica Seguros y Autoshine. ¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Damas y caballeros, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Bienvenidos a una nueva entrega del Hit Parade del Bebé. Feliz, contento. Hoy recibo un nuevo precandidato, una nueva persona interesada en dirigir los destinos de la República Dominicana. Ha sido un poco complejo contactarlos a todos. Evidentemente tienen una agenda política cargada de asuntos, ¿no? De reuniones. Pero nada, el día de hoy recibo a uno de los más polémicos, a uno de los más polémicos precandidatos a la presidencia. No le conozco, nunca he tenido la oportunidad de hablar con él. Evidentemente es un reto para mí conversar con una persona a la cual no conozco. He estado leyendo algunas cosas de sus propuestas e informaciones que ha estado compartiendo la prensa. Pero nada, vamos a hablar con este hombre a ver qué es lo que él propone. Oye, Siri, llama a Ramfis Trujillo. Ay, papá. Siri. ¡Conchole! Aló, trájelo. ¿Cómo tú estás, hermano? Mi querido Ramfis, todo de maravilla. ¿Y tú? Estamos bien, gracias a Dios. Viendo que estamos aquí esperando que pase un poco la lluvia. Pero estamos listos, aunque sea uno que se tenga que mojar un chin, pero no importa. Sí, no, no, no. Este carro no es descapotable. Él tiene el techo. No nos mojamos. Vamos a darle una vueltecita, entonces. Una vueltecita. Gracias por aceptar la invitación, Ramfis. No te apures, que vamos a pasarla súper bien. Vamos arriba. Ya voy bajando. Una pregunta, Ramfis. Una pregunta. ¿Te desayunaste? Yo sí, hace rato. Yo arranco a las 5. Esa es a las 5 de la mañana. Pero un mangucito sí me lo como, si no. No, no, no. Es que la entrevista no tiene presupuesto para brindarle desayuno a los invitados. Vamos arriba. Está bien, estoy ahí en 30 segundos. Ok, mano. Un abrazo. Bye, querido. Ayúdenme con ese hombre. ¿A dónde está él? Ahí viene. Por aquí. Vamos a ir para ir con el evento. Vamos a ir. ¿Qué? 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 ¿Qué soy yo? Por una. ¡Oh, pero y toda esta cámara! Estamos preparados. Ramfis, querido. Bienvenido. Qué bueno. Gracias, hermano. Gracias por la invitación. Un placer, verdaderamente. Tú sabes que los medios de comunicación ahora tienen un suplemento, que son las redes sociales. Por supuesto. Y nosotros estamos adelante, adelante, como decimos, con las redes sociales. Yo me iría un poquito más lejos, si perdona que te lleve de entrada a la contraria. Vamos. Los medios de comunicación no tienen un suplemento. ¿Suplemento? Ah, no. Las redes tienen el suplemento en los medios de comunicación. Pero no sé si tú te fijas que antes las redes sociales se alimentaban de lo que pasaba en los medios de comunicación. Ahora los medios de comunicación se alimentan de lo que pasa en las redes sociales. Y si las redes sociales hacen noticias. Y sin lugar a dudas, y sin temor a equivocarme, evidentemente no soy ni politólogo, ni experto en las líderes de la política. Soy patriota. Pero sin duda una de las noticias más polémicas de los últimos tiempos es que tú hayas decidido correr por la nominación presidencial. Así es. Eso lo entiendo y lo entendí desde el principio. Pero sabes que yo siempre me he sentido un dominicano más, un dominicano de pura cepa. Alguien que no tiene un arrastre histórico porque no viví la época. Claro. Porque a mí me criaron como dominicano, pese a haber nacido en Estados Unidos, siempre. Yo quiero regresar a República Dominicana. Y yo dije, mira, tengo que incursionar al ruedo político. ¿Por qué? Porque yo veo que las cosas nos van bien. Claro. Cuando uno ve que la clase política se ha confabulado en contra del pueblo, tú dices, bueno, yo tengo que decir, adelante, adelante. Quiero hacer algo por mi país. Y entonces, con el apoyo de mucha gente que nos incitaron a participar, pues echamos este proyecto hacia adelante. ¿Cómo tú te sientes cuando tú ves redes sociales algo que es muy frecuente? Que dicen, aquí lo que hace falta es un Trujillo. Tú sabes que esa expresión realmente como dominicano me preocupa porque nosotros no podemos retroceder. Entiendo. Incluso lo que nosotros tenemos que hacer es buscar un nuevo capítulo de la historia. Y yo soy una de las personas que he dicho, señores, nosotros tenemos que cambiar la institucionalidad gubernamental. Ok. Que nace ¿cuándo? Cuando Trujillo. Por supuesto. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hablar de democracia utilizando los mecanismos de una dictadura? Claro. Y yo soy el que digo, tenemos que descentralizar el gobierno. Y eso ha sido uno de los puntos clave y más importantes en el programa de gobierno de nosotros. Entonces, a mí no me afecta. Yo lo que digo es que realmente me preocupa que la desfachatez de los gobiernos de nuestra actualidad hayan llevado al pueblo a decir, mira, aquí hace falta una dictadura. Claro. ¿No entiendes? Porque nosotros no podemos volver a esos tiempos. Incluso lo que nosotros necesitamos es democracia. Yo siempre he dicho que si se cumple la constitución, si se cumplen las leyes, bueno, eso es democracia. Si la gente participa, eso es democracia y así podemos resolver todo. ¿Cómo te sientes tú como ser humano, como padre, como esposo, con la dinámica local de la República Dominicana? Has recibido ataques feroces. Evidentemente, quien no tiene tu linaje se la ve complicada. Imagínate tú estar luchando contra estos ataques feroces que se te hacen, evidentemente, porque se te quiere endosar una responsabilidad que no tienes, pero que ya la llevas en la sangre, ¿no? ¿Cómo lidias tú con eso personalmente, no en términos políticos ni públicos? Ya cuando estás tú analizando tu proceso con tu familia, con tu esposa, con tus proyectos personales de ser humano que todos tenemos, ¿cómo te sientes tú con eso, con esa situación de lo que te han querido acusar, de tus adversarios políticos, el mismo pueblo? Pero, ¿qué tú crees si te están acusando de que tú vas a repetir lo mismo que pasó hace tantos años? ¿Cómo tú lidias con eso? Mira, yo te digo, yo soy una persona que soy muy sensible al dolor ajeno. Yo públicamente, y he dicho siempre, yo no voy a ser demagogo y utilizar eso como una herramienta, porque muchos me dicen, bueno, pide perdón, haz esto, haz lo otro. Eso es demagogia pura. Claro. Y digo, mira, yo pido perdón. Señores, eso es una forma de ganar votos, de ganar incidencia utilizando el apellido. Yo no hago eso. Mira, en privado, yo he hablado con mucha gente y he sido muy sensible porque yo no puedo bajo ningún concepto apoyar lo mal hecho. Por supuesto. Aunque sea mi abuelo, mi tío, mi pariente o variante, no lo puedo apoyar. Entonces, simplemente me he desligado de eso. Cuando lo veo, simplemente lo veo como un mecanismo de ataque y el que no esté preparado para los ataques en la política, que busque otro jueguito, porque en la política es duro. En la política, desde que uno se despierta hasta que uno se acuesta, son chismes, son cuentos, son ataques, ataques, gente buscando desvirtuar los procesos. Entonces, eso realmente en lo personal no me afecta. Esto yo lo veo como un negocio, como un trabajo, pero ya cuando yo llego a mi casa, yo soy yo. Y sobre todo en estos tiempos, donde poniéndolo en el ámbito de la pelota, imagínate dentro del mismo equipo que el primero va, si yo vaya y le doy una galleta al pitcher porque lo pichó mal. ¡Oh, bro! Es una cosa increíble. Se están matando entre ellos mismos, entre el mismo partido. ¿En qué es esto? No, no, y por eso yo me quedo tranquilito. Yo estoy todavía en los glitches. Yo estoy viendo todavía en los glitches. A ver qué es lo que pasa ahí. Y todo el mundo dice, mira, es una cosa tan extraordinaria, porque la gente hoy por hoy tenemos un ante y un después del 6 de octubre. Claro, claro. La gente dice, no, vamos a ver qué pasa después del 6 de octubre. Sí. Vamos a hablar después del 6 de octubre. Esa es una fecha límite importante para todos nosotros. Claro que sí. La gente está esperando el 6 de octubre, porque supuestamente dije que la presión va a bajar. Pero yo entiendo que a partir del 6 de octubre, entonces vamos camino a mayo. Correcto. Y ahí es que la presión se va a poner fuerte. Nosotros estamos tranquilos hasta después del 6 de octubre, porque uno no sabe quién va a ser el contrincante de uno. Claro. Si va a ser fulanito, sultanito, menganito, entonces hay que esperar a ver. ¿De dónde sale el dinero de tu campaña? Bueno, lo primero es que hasta el momento de hoy, el 70% de los recursos sale de mis negocios. Entiendo. De mi trabajo. Después de eso, el 30%, tenemos dos o tres empresarios muy importantes que han puesto su confianza. Que han aportado. Y han aportado. Pero nosotros no hemos hecho recaudaciones masivas. ¿Por qué? Porque simplemente queremos esperar primero tener un partido, una plataforma. Claro. Política. Que lo anunciaste hace... Hace una semana. Y gracias a Dios estamos felices con eso. Y entonces ya esperando este proceso electoral, saber cuál es el contrincante, entonces la estrategia y ver cuál es el equipo que nosotros vamos a utilizar para eso. ¿Cómo estamos de número? Pero evidentemente estos números de campaña no son como muy reales. Porque están todos ganados. Están todos ganados. Yo digo, pero ¿y cuántos países que hay aquí que hay 60 presidentes ganados? Oye, es increíble. Mira, es increíble ver. Y el mismo día salen tres encuestas y tres encuestas con tres ganadores diferentes. Con tres ganadores diferentes. Yo digo que ya las encuestas no son herramientas de trabajo, sino herramientas de promoción. Y eso lamentablemente desvirtúa el campo de trabajo para uno. Nosotros hemos hecho nuestras mediciones, pero incluso yo nunca he hecho, vamos a decir, un anuncio de las mediciones nuestras. Ok. Y no porque no estemos bien parados. Nosotros estamos muy bien parados en los top three, como dicen. ¿Qué? Sí, claro. ¿Top tres? Sí, sí, sí. Sin lugar a dudas. Pero realmente estamos esperando también que se limpie un poco el campo político, porque incluso las mediciones que uno hace ahora realmente no son reales. Están viciadas. Claro, tienes 20 candidatos, tiene un proceso electoral muy sui generis, porque la gente realmente hemos visto como un candidato de la nada a base de papeletas lo han subido. Por supuesto que sí. De una manera vertiginosa. ¿De dónde sale ese dinero rápido? Del pueblo, de los bolsillos de nosotros, los ciudadanos, eso está claro. Pero claro, señor Roca. Pero, oye, me... Eso es así. Vaya donde quiera. El otro día dije, quemando unas cachuchas, unas gorras de Gonzalo, digo yo, ay, Michelito. Damas y caballeros, en este momento recibo, bautizado por mí, se lo dije a él ahorita, y él se sorprendió. Bueno, definitivamente, es uno de los candidatos más polémicos del momento. Tiene muchas posibilidades de ganar. Su apellido es muy sonoro. Y para mí es un honor recibirle en este hit parade del bebé. Y su nombre es Ramfis Trujillo. Hola, hola. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Vamos arriba. Qué chulo. Ramfis, tu nombre es incisivo. Mira, a mí me hubiese gustado estar en ese momento en el que tú dices, y te dije, déjame yo coger para allá. A ver si puedo arreglar un chingete para ahí. ¿Qué nombre uso? ¿Cuál es tu nombre completo? O sea, tu nombre completo es así, Ramfis. Yo quiero aclarar, mira, cuando mi mamá sale en cinta, mi tío, su hermano había muerto, pero yo soy el primer hijo de mi papá. Entonces, mi papá decía, yo quiero que lleve mi nombre. porque, ok, tu mamá es hija de Trujillo. De Trujillo. Correcto. Ella es angelita Trujillo. O angelita, ok. Entonces, Ramfis es tío tuyo. Correcto. O era. Entonces, mi mamá dice, yo quiero que lleve mi nombre, y mi papá dice, pero yo quiero que lleve el mío, es mi primer hijo. Claro. Entonces, me ponen en el acta de nacimiento, Luis José Alante, por mi papá, y después Ramfis Rafael, por mi tío, y por mi abuelo. Y por tu abuelo. Entonces, pero a mí me dicen Ramfis, desde chiquitico, me dicen Ramfito, el pequeño Ramfis. Tú tienes cuatro nombres, Luis José, Ramfis Rafael. Y después Francisco Miguel, son seis. ¿Seis nombres? El diacho. Oye, por mi bisabuelo, por mi tatarabuelo, mi mamá no tenía. Para cumplir a todo el mundo. No, 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 no tenía oficio. Y de seis nombres, a ti te dicen Ramfis. Ramfis. Y escoger Ramfis. Porque si tú te llamas Luis Trujillo, bueno, Ramfis está mejor que el mismo Rafael Trujillo. Tú sabes que yo fui al Sol de la Mañana hace varios años, siendo Hipólito Mejía presidente. Claro. Claro, Hipólito tiene el apellido Domínguez, también, María Domínguez. Primo de mi papá, entonces, y primo mío también. Entonces la gente me decía, en ese momento, tú tienes un nombre y dos apellidos. Ahora me quitan el Domínguez, yo no sé por qué. Claro. Y mi papá, el pobre, siempre me dice, mijo, digo, papi, que no soy yo, yo uso los dos. ¿Cómo es la dinámica familiar? Ahora ha surgido de nuevo al candelero el apellido de tu familia. Y le digo el candelero porque evidentemente hay gente a favor, gente en contra, gente que todavía vive, que vivió esos momentos de la dictadura, ¿no? ¿Qué te dice tu familia? Evidentemente están diseminados por todo el mundo, pero ¿qué te han dicho? ¿Cómo han reaccionado a que tú has venido a traer el apellido de la familia al ser apolítico? Tú sabes que al principio mi mamá se rehusaba, ella no quería para nada que me metiera en política. Dejó de hablarme, incluso mi papá tuvo la osadía de participar en la primera reunión política. Entiendo. Allá en Miami duró una semana en el sofá. Ajá. Más echándose fresco. Una semana, más nunca participó. Entiendo. Y así duramos los primeros años hasta que ya cuando vieron realmente que estaban incidiendo en las encuestas, que la gente los veían como un proyecto viable, entonces mi mamá dijo, bueno, si tú puedes aportar a tu país, porque ella siempre se ha preocupado por proceder, por todo lo que está pasando aquí en República Dominicana, y dijo, mira, si tú puedes hacer algo por el país, pues hazlo. Claro. Y siendo una persona que me considero ultranacionalista, pues dije, vamos a arreciar ahora la oposición y ver cómo nosotros rescatamos esta patria, porque hay que hacerlo. Hay que hacerlo, definitivamente. Pero nada de eso importa, porque hoy es jueves y toca el hit parade del bebé. Señores, señores, te imagínate a hombre de que presidente, de vos yo, de que, mire, yo hice un hit parade con el presidente, para ver si ustedes me prestan un dinero ahí que necesitan solo un dinero. No, pero te pasen uno desde el palacio. Claro, allá andando a muerte en el mismo palacio. Vámonos con la canción número uno. Esa canción es de mis hijas. Tomo una trascendencia sin igual en esta semana, porque la semana, hace dos semanas exactamente, murió mi cuñado, falleció. Entiendo. Y me dejó una cuarta hija, que es mi ahijada de cuatro años, perdón, de tres años, cumple cuatro ahora, y esa es mi cuarta hija ahora. Entonces, para mí esa canción tiene una importancia sin igual, porque para mí, yo siempre he dicho que yo puedo llegar a ser el presidente del universo, pero lo más importante para mí son esas tres criaturitas que papá Dios me regaló. Qué bueno, muy, muy bella canción. Y eso es lo que yo le digo a mis hijas, óyeme, hay que echar pa'lante, no te preocupes por lo demás, mira hacia el frente, sigue con el norte y con mucha fe en papá Dios. Ramfis, ¿tú recuerdas el momento en el que tú te enteraste a la familia a la que tú pertenecías? Cuando fuiste creciendo, cuando estabas en la escuela, tu familia se sentó y habló contigo, tu mamá, tu papá, te indujeron a cómo tú lidiar con esto. Mira, realmente en mi casa no se hablaba de política nunca, ni de que mi abuelo fue presidente, no, nada, simplemente era el papá de mi mamá, el papá de mi mamá. Claro. A tal punto que un día llega la hermanita mía que yo le llevo un par de añitos y dice, mami, yo tengo que hacer un reporte para la clase de historia. Ay, sobre una figura de Latinoamérica. Ay, ay, y mi mamá le dice, pero escribe sobre tu abuelo. Claro. mi hermanita le dice, ¿y quién fue mi abuelo? Y nosotros, ¿y quién? ¿y quién? Y ahí es que mi mamá nos cuenta de que Trujillo fue el presidente, que etcétera, 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 y ahí entonces me abre la curiosidad y yo empiezo leyendo todos los libros y yo tengo una visión clara, diáfana y muy objetiva porque yo he leído todos los libros, lo bueno, lo malo, lo del medio y he hablado con mucha gente, con testimonios a favor y en contra para crear una perspectiva, diría yo, que clara de lo que fue el régimen de Trujillo y que nosotros podemos hacer para realmente hacer honor a la historia de la República Dominicana con sus luces y sombras porque nosotros hoy por hoy repetimos y es una de las críticas más grandes que yo tengo es que hemos vuelto a emular algunos elementos de la dictadura. Entiendo. La megalomanía, el clientelismo, el poder casi omnímodo de la primera magistratura donde incide en la legislatura, donde incide en el poder judicial y eso no puede ser, aquí hace falta una verdadera democracia y por eso es que yo entiendo que la tarea de nosotros es eso, borrar esos vestigios negativos de la dictadura que se han impuesto en el poder hoy. Y sobre todo esos grandes caudillos que todos giran en torno a ellos. El caudillismo. O sea, ahora mismo la figura del presidente evidentemente es la figura del presidente pero por Dios es omnipresente y no solamente eso sino también el culto a la personalidad. Totalmente. Yo me doy cuenta por ejemplo de ayuntamientos de provincias pequeñas donde la cara que está es la del mismo alcalde, de alcalde es pedaño y también figura política que óyeme que la escolta es una cosa increíble que parece el presidente de Rusia. Mire, yo le digo a la gente siempre en las actividades políticas nuestras yo le digo olvídense de Ramfi, la cara de Ramfi no importa es el país que importa yo le digo no me lleven pancartas de Ram no, llévenme banderas claro porque el mensaje tiene que ser claro esta es la patria de nosotros vamos a empoderarnos y vamos a luchar por ella pero sea Ramfi sea fulanito sultanito menganito no importa el asunto es trabajar en conjunto ahora pero cuando tú ves un país donde impere el caudillismo porque tenemos tres candidatos bueno ya una corriente vamos a decir de ese candidato que fueron ya presidente dos periodos un periodo hace 20 años y otro que empezó hace 25 años tú dices evidentemente algo anda mal aquí hace falta buscar la alternabilidad del poder y me alegro muchísimo que en esta vuelta nosotros tengamos tantos candidatos jóvenes por supuesto que sí porque tenemos candidatos jóvenes que están representando la transformación del país no solo a nivel presidencial a nivel de senadores de diputados de regidores de alcaldes y de directores también por todo el territorio nacional la juventud tiene que marcar la diferencia en estas elecciones definitivamente yo entiendo que la diferencia la vamos a marcar nosotros por eso me interesé en hablar con gente como tú con gente que tiene ese interés ya he tenido una conversación con el señor Luis Abinader con Ito Bisonó de verdad me gustaría ya les he invitado que acepte la invitación el señor Leónel Fernández el señor Hipólito Mejía Gonzalo ¿tú crees que se apunte? yo espero que sí vamos a ver yo no sé lo más que me pueden decir es que no pero yo lo invité para que después nos digan para que después nos digan para que después nos digan pero te dijeron después del 6 mira honestamente tengo el honor y el privilegio de hablar en primera mano contigo por mi calidad de comunicador y evidentemente yo también estoy haciendo esto para tomar mi propia decisión ¿tú entiendes? yo creo que es importante por eso yo soy de los que he dicho que tenemos que tener un debate presidencial vital que todos los candidatos se pongan y digan yo me pongo ante el pueblo y vamos a poner ideas vamos a intercambiar ideas vamos a ver quién tiene las mejores propuestas porque esto no puede ser unas elecciones de dinero exacto de compra de conciencia por eso que yo he dicho desde el principio mira el lema de nosotros que se ha pegado por todo el país yo digo cojan todos los dados y no voten morados cojan todos los dados y no voten morados porque ellos van ellos van a tratar pero hay que coger esos chelitos que son de nosotros claro pero después votar por quien nos represente mejor maravilloso pues vámonos con la canción número 2 oye pero eso si te digo no hay nada mejor que un buen merengue no 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 el merengue es una cosa increíble lo demás es monte y culebra ay si ay si ¿te has sentido en algún momento inseguro de que puedan agredirte de que puedan de alguna manera tener alguna represalia evidentemente estamos en una dinámica de un pueblo que tiene amnesia selectiva se le olvida lo que les conviene claro pero esa pregunta me surge hacértela porque evidentemente hay todavía resentimiento si hay gente muy herida ¿no? ¿y cómo te sientes tú? o sea ¿cómo maneja tu equipo eso? ¿tú te sientes seguro? ¿tú sientes que la gente te recibe? ¿y cómo manejas los rechazos? realmente yo me he sentido siempre rodeado de mucho cariño cuando salgo a las calles las manifestaciones realmente no tengo ni cómo agradecer tanto cariño verdaderamente ahora sí te digo que yo no me preocupo por mi seguridad yo tengo un excelente equipo que se encarga de eso pero yo no me preocupo yo tengo mucha fe en papá Dios verdaderamente yo todo lo que hago lo pongo en oración y tengo plena convicción de que papá Dios escogió este camino para mí entonces yo estoy cuando salgo a la calle yo siempre que llego a un sitio me cubro y me sello en la sangre de Cristo antes de bajarme del vehículo y después no me preocupo voy a la calle vamos a trabajar vamos a trabajar que bueno ¿qué tú propones Ramfis al momento de llegar a la primera magistratura? ¿cuáles serían las primeras cosas que tú atenderías como presidente de la república? mira tenemos varias cosas que son emergencias lo primero es que tenemos un endeudamiento unos niveles de endeudamiento que hoy exigen se llevan el 24 25% del presupuesto una tajada insoportable pero más allá de eso entonces el 24% que se lleva la corrupción es decir que el presupuesto nuestro el 50% se está llevando la corrupción y el endeudamiento entonces lo primero es frenar a los corruptos hay que meter a los corruptos presos nosotros vamos a crear una comisión y yo dije el 16 de agosto un impedimento de salida a todos los funcionarios de este gobierno a todos ¿para qué? 30, 60 días para hacer una revisión de cuentas para ver los bienes que tienen para crear entonces una comisión de abogados y de ciudadanos independientes que revisen esos casos para prepararlos para entregarlos a la Procuraduría General para someter a esa gente y trancarlos ¿para qué? para demostrarle al pueblo que nosotros no vamos a tolerar la corrupción y no solo eso sino que en el plan de gobierno nuestro la economía necesita una mano amiga ¿qué vamos a hacer nosotros? refinanciar la deuda completa de la República Dominicana con una moratoria de 5 o 6 años para invertir en el campo es decir que nosotros tenemos la obligación de frenar la corrupción y de renegociar la deuda para aperturar el campo hoy por hoy estamos usando 16% de las tierras hábiles para cosechar en el campo necesitamos llevar eso al 100% para realmente poner el campo a producir nosotros tenemos una de las tierras más fértiles del mundo por supuesto y tenemos que valernos del campo esa tiene que ser la columna vertebral de nuestra economía y si dejamos todos los demás estamentos de nuestra economía ¿cómo está? entonces vamos a crecer entonces esos son dos elementos muy importantes lo otro es cerrar la frontera porque yo he dicho que nosotros vamos a empezar un proceso de repatriación de todos los nacionales haitianos que estén asentados aquí de manera irregular el 17 de agosto del 2020 empieza ese proceso muy humanamente respetando los derechos de cada cual pero lo tenemos que hacer porque ya ha llegado un punto donde la república dominicana no puede cargar con el peso de esa migración que carga el presupuesto nuestro el 12.5% 748 millones de dólares solamente en darle comida a los inmigrantes entonces eso es algo insostenible para nosotros son tres puntos importantes y luego de eso también recapacitar las fuerzas policiales de la república dominicana para que puedan resolver el problema que tenemos tan serio de la delincuencia claro nosotros tenemos que resolver el tema de la inseguridad que vive el pueblo por todo el territorio nacional tenemos que recapacitar los policías sacar ya la mala hierba que se ha inquistado porque tenemos mucha corrupción dentro de las fuerzas policiales y eso lo tenemos que sacar pero después de eso entonces capacitarlo darle equipamiento porque hasta eso se han robado el dinero del equipamiento de los policías entonces yo tengo gente que me dice no yo tengo que comprar mis propias balas eso no puede ser en un país donde nosotros tenemos este desorden este caos entonces esos son cuatro puntos fundamentales resolver el problema del desempleo con la economía la corrupción el endeudamiento que está imperante consumiendo los recursos del estado la inseguridad y la migración que son problemas neurálgicos de la república dominicana que tenemos que resolver de entrada ahí está evidentemente estos son postulados que tú haces desde tu posición ya cuando llegues al gobierno vas a ver la realidad y las capacidades que tiene porque lamentablemente el presidente es un hombre correcto que se rodea de muchos hombres que no necesariamente tienen su misma visión correcto entonces en términos de corrupción hay prioridades evidentemente nosotros somos un país que tiene en el turismo uno de sus mayores ingresos tenemos unas cargas impositivas de las más grandes del mundo para la población y eso impide mucho el desarrollo totalmente ¿qué tú propones para evitar esa situación de que lo quieras hacer bien tú pero que venga un ministro a estar traficando influencias o a estar aceptando sobornos para aceptar cosas indebidas o violaciones a la ley o que una persona esté por encima de los procesos mira lo primero es que los funcionarios de nosotros van a tener que firmar un contrato de honorabilidad nosotros vamos a modificar el código penal para incrementar la pena para aquellos que incurren en la malversación de fondo entiendo entonces nosotros como una ley no se puede aplicar a posteriori es decir retroactivamente mejor dicho a posteriori no a posteriori después sino retroactivamente nosotros lo que vamos a hacer es que todos vamos a afirmar que nos vamos a tener nos vamos a acoger a esa nueva ley y si nosotros incurrimos en la malversación de fondo pues vamos a pagar con 30 años de cárcel ya tienes tu equipo armado absolutamente nosotros tenemos porque ya estamos trabajando un programa de gobierno muy amplio que le hemos puesto reconstrucción RD 2020 donde nosotros nos estamos dirigiendo a los problemas más importantes del país una de las cosas que tenemos que hacer aquí es reformar la educación y la salud nosotros le vamos a aplicar un 8% de la educación no un 4 un 8 porque tenemos que refundar la educación en la república pero ese 8% es para pegarlo porque eso no es educación no déjame decirte una cosa acuerde que educación eso es lo que han hecho ahora claro pegando el ministro de educación es el único que después del 4% no se le ha hecho una auditoría seria es el único ministerio aquí en la república dominicana que no se le ha hecho una auditoría seria después del 4% entiendo y todo eso se está yendo en que en las sobrevaluaciones porque están construyendo escuelas por pipa ajá pero no están resolviendo el problema básico que es que el cuerpo el cuerpo docente el 20% no tiene título pedagógico entiendo lo primero que tenemos que hacer es buscar a los profesores educarlo y pagarle bien la asociación de profesores tienen que salir todos los años a hacer huelga por la calidad de las escuelas porque no les pagan bien porque el aumento que dicen que le van a dar no llega eso es básico eso es fundamental encima de eso tenemos que incitar el deporte los jóvenes a participar en el deporte tenemos problemas con obesidad también aquí terrible en la república dominicana que con el atletismo lo tenemos que combatir yo he participado en varios maratones por todo el territorio nacional corriendo para que la gente digan bueno mira tenemos un presidente que corre vamos a copiarlo vamos a usarlo de ejemplo y un sinnúmero de cosas más y que corre porque quiere no porque le están cayendo atrás no no hay que bajar esos rollitos hay que bajar los señores eso no es fácil y lo otro es la cultura de la república dominicana el merengue que lo estamos perdiendo los artistas hay que darle un espaldarazo todo eso cae bajo la sombrilla de la educación eso es vital la cultura querido el teatro la música la pintura la danza oye me tenemos grandes artistas de calidad mundial prácticamente olvidados y abandonados que la gente no los reconoce primero porque no los reconoce el mismo estado no los reconoce la sociedad porque desde los estamentos que tienen que reconocerlos no los reconoce no y tienen que ir a mendigar en diferentes países a los consulados a la embajada para que le den los chelitos para hacer una exposición señores eso es la representación de nuestra cultura esa es nuestra bandera donde quiera que se encuentre por supuesto que sí que te parece si nos vamos con la canción número 3 número 3 vamos arriba ahora mismo el sol no está tan caliente está medio medio nublado está escondido está escondido hay una dinámica en la república dominicana de las campañas estruendosas de las campañas vulgares de las campañas desfachatadas donde evidentemente un candidato gasta más de lo que se le va a pagar por sueldo y donde no justifica este gasto yo entiendo que es una falta de respeto a un pueblo donde lamentablemente estamos en un proceso de incoherencia ¿por qué? porque nosotros tenemos desde el estado un costo de una canasta familiar básica y el mismo estado paga sueldos por debajo de esa canasta familiar eso es lo que yo no entiendo es una cosa incoherente eso es lo que yo no entiendo por eso que yo digo por ejemplo un policía tiene que ganar 50 mil pesos mínimo ¿por qué? porque la canasta básica cuesta 32 mil pesos claro entonces como tú puedes con con lo que le pagan ahora 8 mil pesos justificar entonces que puedan comprar una canasta básica o que puedan hacer bien su trabajo absolutamente entonces tú le estás invitando a ellos desde que tú le dices mira tú vas a ganar 8 mil pesos tú le estás diciendo tú tienes que robar para mantener tu familia claro tú no puedes dignamente mantener a tu familia entonces uno de los puntos importantes aquí igual con los profesores igual con los médicos nosotros tenemos que pagarle bien y no se puede justificar con lo que gana un funcionario aquí en la república dominicana hay un cuento de una reunión de presidentes que hicieron un conclave internacional el presidente de francia dice de que los ciudadanos franceses ganan en por medio a la semana 1.500 euros gastan unos 1.000 euros en sus cosas personales lo que hacen con los otros 500 euros no nos interesa el presidente de estados unidos dice de que en estados unidos los ciudadanos ganan un promedio de 750 dólares a la semana gastan 500 dólares lo que hacen con los otros 250 dólares no nos interesa el dominicano dice el dominicano más o menos más o menos está ganando 300 pesos semanal gasta 700 de donde sacan los otros 400 a los otros no nos interesa esa pobre gente vive de rédito en rédito lamentablemente eso es lo que ellos hacen por eso inventaron el sang que es una forma de que ellos cada semanita les digo cada dos o tres semanas dependiendo la cantidad de gente bueno le toca una bonanza exacto pero eso es poco a poco nosotros que estamos haciendo una campaña completamente diferente incluso mira yo tengo yo ando siempre con el celular este que es el celular el número que yo le doy a la gente y la gente me llaman aquí gente me llaman yo contesto el teléfono nos intercambiamos whatsapp y entonces otra cosa que estamos haciendo por ejemplo es que yo no pago para que nadie vaya a las reuniones de nosotros si tu quieres ir tu vas exacto tu quieres ir bueno tu vas porque tu entiendes que yo soy la mejor opción no porque te pago 500 pesos y nosotros hemos tenido un gran éxito con eso y la acogida ha sido tremenda en el pueblo que bueno porque tu no puedes decirle a la gente mira yo te voy a comprar tu voto y después o sea tu cuando vendes tu voto lo que tu estás haciendo no tienes derecho a reclamar claro tu le estás dando permiso a esa gente para que te roben 4 años por supuesto entonces yo le digo a la gente que no vendan su voto este es otro tipo de política y tenemos que cambiar la política porque en la república dominicana simplemente no está funcionando entonces queremos cambiar el sistema pero nos gusta que nos den los 500 pesitos es así eso no puede ser pues que te parece si antes de terminar nos vamos con la canción número 4 si nos dejan nos vamos a vivir a un mundo nuevo si te dejan ser presidente de la república dominicana cuando ya tomes posesión que estés en la oficina presidencial cuál sería una primera llamada oye me gustó me gustó si te dejan me gustó si nos dejan gobernar mira la primera llamada se la haría a mi mamá para decirle mami ganamos vamos a echar este país para adelante esa sería la primera llamada ay mi hijo me metiste en esa vaina carajo yo me imagino ay Dios mira pero tú sabes que yo sé que tú eres muy nacionalista totalmente y te voy a decir una cosa y sé que tú echas mucho la gorra y eso entonces yo me atreví a traerte una gorra que yo sé que te va a gustar a ti del equipo de pelota dominicano pero por Dios porque yo sé que tú no puedes también inclinarte hacia un lado del otro y yo sí me voy a poner mis cachuchas de PNBC PNBC mi partido PNBC mi partido y el partido de todos el partido de todos PNBC maravilloso que bueno tenemos los mismos colores pero ahí está nos fuimos con un república dominicana bien no si tú me hubieses puesto esa yo me la pongo también yo no si porque aquí que estamos absolutamente estamos en política mira querido quiero externarte mi apoyo mi respeto gracias hemos tenido una conversación bastante agradable bastante fluida evidentemente tienes buenas intenciones y el simple sencillo hecho de intentar hacer lo que tú estás haciendo es digno de de loas de aplausos porque este país necesita urgentemente una persona responsable que asuma y que arriesgue prácticamente su vida y su patrimonio para intentar reenderezar el trayecto que nosotros llevamos como sociedad porque estamos viviendo en un lugar donde tú sales a los restaurantes y están llenos a los centros comerciales y están llenos y las tiendas están llenas cuando traemos el Black Friday tú ves que está todo el mundo comprando y dices no pero aquí la cosa está buena pero eso es una burbuja que en cualquier momento explota porque no solamente el gobierno el corrupto no solamente los políticos el pueblo está siendo gobernado por corruptos porque al pueblo se le ha permitido la corrupción o sea no se le está reprimiendo al pueblo en términos de ley tú violas la ley y si tú tienes dos o tres pesos está bien chévere quédate ahí vamos a hablar pero yo entiendo que no solamente hay que aplicar mano dura en el gobierno hay que aplicar mano dura en el pueblo totalmente en el que se roba una uva en un supermercado en el que se ven rojos es delicado hay que concientizar al pueblo y yo le digo a la gente mira cuando nosotros lleguemos al gobierno ahí es que empiece el trabajo porque no es solo mano dura en la aplicación de las leyes mano dura con la delincuencia mano dura con la corrupción es como dice mano dura para que la gente entiendan que si botan un papelito por su ventana señores que eso es ilegal y que te vamos a poner una multa por supuesto si tú incurres en algún tipo de contravención con las leyes tú vas preso y la gente tiene que entender eso porque tenemos que concientizarnos y saber que es el conjunto el colectivo lo que podemos cambiar transformar a la república dominicana no es simplemente señalando y diciendo no pero esto es porque todos podemos cambiar el país pero tiene que ser el conjunto no solo una persona excelente te deseo mucho éxito te deseo que la gente se identifique con tu propuesta que te respalden y mi más sincero deseo es que para que tú puedas hacer realidad todas estas propuestas que ganes la presidencia de la república gracias gracias de corazón hermano gracias estamos a las órdenes aquí tenemos tu casa ay se los voy a beber a beber café un mangucito un mangucito una concha hay bien un manguc verdad que sí cambio y fuera bebé el hit parade del bebé llegó a ti gracias a atlántica seguros y auto shine un mangucito